La palabra del diputado por la provincia de Buenos Aires, Eduardo de Pedro. Gracias, presidente. Esta tarde, esta noche se ha escuchado mucho una respuesta al presidente Macri a esa falsa disyuntiva que le ha propuesto a los argentinos sobre si no sale esta ley vamos a tener ajuste e hiperinflación, argumento también utilizado por el miembro informante. Esa disyuntiva o esa falsa disyuntiva también fue utilizada por el expresidente de la Nación, Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa nos decía a los argentinos que si se votaba el blindaje, que si se votaba el megacanje, se votaba, no, si se apoyaba, íbamos a estar viendo la salvación de la Argentina. También recuerdo cómo los medios de comunicación y muchos expertos o supuestos expertos hablaban hablaban de que esta era la salvación para los males y para todos los problemas que veníamos arrastrando. También, lamentablemente, recuerdo cómo algunos gobernadores y algunos legisladores de nuestro propio partido avalaban estas medidas que terminaron con la desocupación nunca antes vista en nuestro país, que terminaron con 39 muertos en la Plaza de Mayo. Y que terminaron con esa jornada del 19 y 20 de diciembre del 2001. También quiero recordar que por lo menos en la provincia de Buenos Aires, les podondeando mucho, el ajuste comenzó el 10 de diciembre. El ajuste comenzó con esta fuerte devaluación que perforó el bolsillo de los argentinos. El ajuste comenzó cuando muchos empresarios tuvieron que dejar de invertir. El ajuste comenzó con esas fábricas que cierran por la llegada de productos importados. Entonces, yo creo que tenemos que sincerar la discusión. como también quiero tener la posibilidad, ya que el Presidente Macri en la apertura nos hizo un relato del país que recibió, yo quiero recordarles que dejamos un país funcionando, un país con un 6% de desocupación. Respeto, un país con un 6% de desocupación, con las industrias funcionando. Macri recibió un país con 10 millones de pobres menos que los que encontró el compañero Néstor Kirchner cuando asumió en el año 2003. Este proyecto, Presidente, este proyecto de desarrollo pudo en 10 años duplicar el PBI. Este proyecto de desarrollo generó 200.000 industrias nuevas. Este proyecto generó, y se lo pueden preguntar a todos los compañeros sindicalistas que hay hoy aquí presentes, que pertenecen a otros bloques, este proyecto generó 6 millones de puestos de trabajo. Y el pilar fundamental, o los dos pilares fundamentales de este proyecto político, son dos ideas. Una es el desendeudamiento y la otra es la industrialización. Esos dos pilares de nuestro proyecto son los que hoy estamos poniendo en duda con la votación de esta ley. El desendeudamiento nos permitió volver a decidir el destino de nuestro país, no en el Fondo Monetario Internacional, no en la sede de algún banco. El destino de nuestro país, la política económica, se volvió a decidir acá, en la Argentina, en la Casa Rosada, se volvió a decidir mediante el voto popular. Por eso, Presidente, hoy tenemos la responsabilidad de dar continuidad a una política pública que funcionó, de dar continuidad, como muchas veces se decía, dejar esa Argentina pendular, que un gobierno viene a destrozar todo lo que hizo bien el gobierno que se fue. Esta política funcionó, con esta política se resolvió el 93% de la deuda externa. Este Congreso Nacional, por querer resolver de manera irresponsable el 7% que nos queda, no puede poner en riesgo la solución al 93% que ya muy bien está resuelto. Bueno, Presidente, para terminar, para terminar, quiero decirles que cada uno de nosotros viene acá representando a un proyecto político y también cada uno de nosotros viene con una historia personal. Yo quiero decirles para fundamentar mi voto que yo fui víctima de las consecuencias económicas del blindaje y del megacanje, porque esas políticas, señor Presidente, cuando el pueblo sufre sufre, no cierran con otra cosa que no sea la represión. Y yo fui encarcelado, torturado por la represión, consecuencia de las malas decisiones económicas tomadas en función de esa maldita deuda. Por eso voto en contra de este proyecto y pido por favor y pido por favor que mantengamos una política pública que fue exitosa. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.